...porque el Ministerio del Interior comunicó hace instantes el cese del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo La Rosa. Un cese que ocurre luego de que el Ministerio del Interior reconociera esta mañana que un recluso del Penal de Libertad murió tras recibir un disparo de un policía y no de otro preso, como se informó en primer momento. Esto era, como se informó, en un comunicado que había sido emitido por la cartera, por el Ministerio del Interior. Más temprano, el ahora exdirector del INR discrepó con Petit luego de que este denunciara que las autoridades habían querido ocultar la muerte de este recluso. La Rosa le dijo al observador que Petit deslizó que hubo una maniobra para ocultar información cuando, desde el momento en que ocurrió la muerte el pasado 9 de octubre, se inició una investigación administrativa. Y en tanto, según informó el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, el INR transcurre un proceso hacia la separación definitiva de la cartera y su transformación como un organismo desconcentrado que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. Un proceso previsto para el año 2021. Este es el argumento que dan a la hora de comunicar el cese de La Rosa, pero que, repito, surge apenas horas después de toda esta polémica. Gonzalo La Rosa era director del INR desde el 22 de marzo del 2017, tras la renuncia del anterior director Crisoldo Caravaggio. En lugar de La Rosa, justamente, va a asumir en forma interina al actual subdirector administrativo Alberto Gadea.